Moni Montaña es nuestra experta en Instagram, ya está lista con gracia para hablarnos precisamente de este mundo maravilloso de las redes sociales y cómo podemos sacarle mayor provecho. ¿Cómo estás? Ay, feliz, siempre contenta de verlas y en especial a todos ustedes que se están conectando ya con estas clases que estamos haciendo matutinamente para enseñarles hoy especialmente cómo hacer para monetizarlos en vivos. Y uno puede monetizar los en vivos. Sí, no tenía ni idea. Sí, tampoco. Empecemos con esta clases que está como buena. Y yo darte un montón gratis, ¿sabes? Mentira, no, ¿qué hay que hacer? Es darles hoy los tipsitos de qué tengo yo que hacer. Hoy los en vivos, especialmente por ejemplo en plataformas como TikTok, están monetizando. Es decir que tú puedes entrar, puedes vender ya sea a través directamente de la plataforma o a través de que pones un enlace y dices, este es mi número de WhatsApp, aquí puedes comprarme. Es impresionante, simplemente pones tu ropa, tus productos, tus accesorios y empiezas a vender. Entre más horas pasas haciendo en vivo, mayores oportunidades tienes que hacer. Entonces hoy queremos darles unos tipsitos de cómo hacer bien un en vivo, de cómo hacerlo. Hoy en Instagram no es que la plataforma te pague o que las personas puedan entrar a pagarte por ahí. Lo que hacen las personas es que promocionan sus productos a través de ahí. Y lo primero es importante saber quién ve nuestros en vivos. ¿Quién cree? ¿Quién? ¿Nuestros seguidores? Sí. Es decir, solo los seguidores. Sí, realmente sí, a menos de que lo propagues en grupos, invites a otras personas, pero generalmente el algoritmo le avisa a tu audiencia que estás en vivo. Perfecto. ¿El en vivo para qué sirve? Es bien importante saberlo, la gente le tiene pavor, le tiene miedo, ustedes están muy acostumbradas, soy aquí a andar en esto, pero las personas dicen, no en vivo, qué susto. Pero te voy a decir una cosa, yo no estoy acostumbrada, o sea, yo hago en vivo si es con alguien más, si soy yo sola, no. A mí me encanta hacer en vivo. Es que además lo hace súper bien y tiene temas súper interesantes. Por ejemplo, los en vivos a mí me nacieron en la pandemia, viendo que todo el mundo está encerrado, que llegó la ansiedad y yo dije, voy a aprender y voy a empezar a dar tips de inteligencia emocional y de cosas, pero fue a raíz de eso. ¿Cómo empezar los en vivos? ¿Cuántos debería ser y para qué sirven? Yo recomiendo hacer por lo menos uno semanal. Para ustedes que están empezando, por lo menos, hagan el intento de empezarlo uno al mes. ¿Y cómo hacerlo? El gran error que comete siempre la gente es empezar un en vivo y, bueno, hola, vamos a esperar que más se conecten. Y entonces uno dice, ya, chao, voy a deslizar eso. Porque ese en vivo queda como si fuese un reel largo. Entonces tenemos que pensar que ese video alguien más lo va a ver. Mi recomendación es que lo arranques de una. Lo inicies con el tema. Hoy te voy a enseñar las tres claves para lograr esto. Bienvenidos. Teniendo esto en cuenta, más o menos cuánto tiempo debe durar un en vivo máximo, porque si va a quedar después como un reel, pues que la gente igual lo vea y siga siendo ameno. Los en vivos generalmente son de 20 minutos hasta una hora y no entran dentro del formato reel tal cual, así que la retención sí puede quedar hasta más tiempo. Es decir, que no importa si lo haces más largo. Entre otras cosas, porque luego de eso puedes sacar contenido a través de shorts. Exactamente. Pero venga, vamos entonces, vamos por partes. Aquí ustedes se van a familiarizar con algunas de las herramientas, importantísimo, siempre pónganle título al en vivo. ¿De qué van a hablar? Para que la gente le den ganas de quedarse. Luego aquí yo puedo inclusive programarlos, puedo configurar la cámara, eso siempre es importante tenerlo. Y cuando inician, inician con el tema, preguntando. Es súper importante las interacciones también. Pídanle a la gente que comente. Entre más comenten, el algoritmo empieza a mostrarle a más gente que tú estás en vivo. ¿Es verdad que si te mandan corazoncitos, 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 eso también hace que te vean más? Sí, sí, sí. Todo lo que sea de interacción. Todo lo que sea de interacción. Es más, ahorita existe con la inteligencia artificial, por ejemplo, si tú haces el signo de un corazón. Te sale el corazón. O haces así en un en vivo, te sale el corazón, el en vivo, va a haber la interacción. Pero la idea de las plataformas es que tú puedas transaccionar cosas como estas. Solicitar preguntas, hagan preguntas, será el en vivo. Los en vivos son para interactuar, conectar y vender. Interactuar, conectar y vender. Así es. Ahora, no todos los en vivos deberían ser para vender. Que es que hay veces con el contenido, muchas veces los emprendedores son desesperados por vender. Y no siempre debería ser así. Sí, no porque entonces la gente dice, hay que presentar porque es que ella siempre quiere venderme algo. Rico entrar a compartir una experiencia, lo que haces tú, lo que has hecho tú. Tener invitados también es una buena receta para hacer porque lo que hago es expandir mi audiencia. Le hablo a un psicólogo, a un aliado, a alguien de fitness que esté afín a lo que yo hago y hacemos un en vivo los dos. La idea es que tú seas como el embajador de la marca y el otro es como el invitado especial a otro en vivo. Se puede enterar hasta cuatro invitados en un en vivo. Sí, buenísimo. A mí esto me parece súper interesante que lo estés mencionando, que es, para evitar ver contenido inapropiado en los comentarios de tu Instagram Live, puedes ocultar comentarios ofensivos y filtrar palabras específicas. Porque, bueno, obviamente yo creo que en el mundo que tú y yo estamos, pues creo que no es tan común que pase esto. No, a mí no me ha pasado. No te ha pasado, pero sí conozco personas que han recibido unos comentarios supremamente ofensivos e irrespetuosos por medio de los Reels. ¿Cómo se puede configurar eso? Sobre todo porque ahora creo que hay muchos niños que quieren ser Instagramers, que quieren ser TikTokers y, de hecho, las mamás con sus emprendimientos, digamos que les dicen a sus hijos, venga, hagamos el TikTok juntos o el Instagram juntos para que vendamos más. Entonces, me parece importante aclarar esta función. Esto es importante y es un poco difícil manejarlo. Ustedes que traen la experiencia, las personas que hacen en vivo, pero si en algún momento te enfrentas a una situación como esta, digamos que tienes que tratar de solventarla porque estás en vivo. Pero si quieres evitarla, pues se va uno a configuraciones y pone un par de palabras para evitarlas. Pero lo que está en vivo, ya está en vivo. Ahora, ¿cómo prepararnos para hacer un en vivo? A las personas que les da temor, pavor, aparecer a las cámaras, que les da mucho sustito, yo les doy un recomendado y es que durante siete días se graben, pongan el teléfono cuando se están cepillando los dientes. Es un ejercicio mental, físico. Esto se hace en actuación también para que empiecen a familiarizarse con su cara, con sus acciones, con hablar siete días seguidos y al octavo ya láncense en hacer un en vivo. Siete días, entonces, este es el reto de siete días grabándote para que veas y te lanzas en el octavo. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Es que estamos en función. Al menos, a ver. Es importante anunciar que vas a hacer un en vivo, pero no con tantos días de anterioridad. Yo siempre recomiendo que sea 24, máximo 48 horas, porque si yo les aviso una semana antes que vamos a hacer un en vivo, no, no, la gente no se va a apuntar. Y hay algo importante, en las configuraciones yo puedo configurar la fecha de cuándo va a ser. Y en el perfil, en el link y la biografía va a aparecer un enlace que dice, Mónica, tiene un en vivo hoy a las siete de la noche. Como apúntate para que no se te olvide. Ah, buenísimo. Y un tipsito muy importante, especialmente para las marcas, traten de dar algo dentro de los envíos. Eso es lindo. Voy a regalar una asesoría, voy a regalar una llamada de 15 minutos, a las primeras cinco personas que escriban tal cosa, les obsequio esto, hacer que participen mucho con emojis o con stickers funciona muy bien. E invitar a otras personas a que se conecten a tus envíos. Me encanta. Estas palabritas me interesan, el call to action del que ustedes hablan. Exactamente. Hacer que la gente comente. Es lo más importante. Hablo, hablo, interactúo. Tengo siempre que estar presente de eso. Como sucede en televisión. Hablo, luego paso aquí, paso acá. Tiene que ser igual, porque si hablas y hablas, que lo he notado en algunos envíos con invitados, no dejas hablar a tu invitado. Sí. Tienes que dejar que el invitado hable. Siempre pregúntale, bueno, de uno a cinco, que voy a regalar esta guía a la primera persona que adivine cuántos meses tengo. Ajá. Acabo de adivinar. Estás en pleno desafío de Reels, ¿cierto? Sí, reto Reels, 30 días haciendo Reels sin parar, evidenciando que la constancia es lo mejor que le funciona en las redes sociales. Si alguien dice, estoy estancado, estoy parado, no sé qué hacer con las redes sociales. Es porque no es constante. Es porque nos sigue a Monique Montanés. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Monique Montanés en todas mis redes sociales. Ahí les dejo la información para que se conecten conmigo siempre. Y es una verdadera maravilla porque uno aprende con coquito, o sea, facilito, facilito. Y además de que tiene una habilidad de hacer unos videos que realmente son divertidos y uno dice, los puedo hacer yo sola. En un segundito. En un segundito. En un segundito.